... Martes 19 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Sierra de Cádiz en el canal Sierra de Cádiz, ese espacio que abrimos a diario para que puedan conocer todo lo que sucede en nuestra comarca. Antes de adentrarnos en esas informaciones, en un día en el que ya han visto el panorama político, ya han conocido las noticias en Andalucía, la importante sentencia del ERE se ha llevado casi todos los informativos a nivel regional, nosotros nos vamos a centrar como siempre hacemos en la comarca de la Sierra de Cádiz, pero es cierto que hoy la actualidad informativa va por ahí, para que lo puedan conocer. Sí que me deben de permitir, como decía antes, hablar de dos cuestiones que tienen que ver con esta casa, y ya os adelantaba alguna, lo voy a ir repitiendo, por una cuestión del dividendo digital, que es como lo han dado por llamar, por hacer hueco al 5G, a partir del 29 de noviembre cambiamos de canal, estaremos aquí en Canal Sierra de Cádiz, pero habrá que resintonizarnos si dejamos de aparecer en su televisor, los televisores modernos casi todos lo buscan automáticamente, pero si no, tendrá que resintonizarnos. Y el jueves a las 9 y media de la noche, más o menos, a eso de que termine el informativo, no se pierdan la noche nuestra, el estreno de la noche nuestra, ya tenemos fecha, jueves 9 y media de la noche, con Pepi Ríos, ojito, ojito con lo que viene. Así que no se lo pierdan, seguro, seguro que van a disfrutar con este nuevo programa, y a partir de ahí, pues ya vamos a ir rodando, y vamos a retomar el pulso, como no, de la comarca de la Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a ver, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Aprobado inicialmente el PGO de Prado del Rey, ahora a la espera de su publicación y de los 45 días para las alegaciones. Presentadas las actividades que ha preparado la Delegación de Igualdad para conmemorar el 25 de noviembre en Arcos, Día contra la Violencia Machista. Prado del Rey conmemora el Día de Santa Cecilia de la Música, con un amplio programa cultural. Y en otro tiempo el PGO de Prado del Rey fue protagonista de numerosas informaciones periodísticas por aquellos de la oposición de los ecologistas y demás. Todo eso, pues ha supuesto que la localidad no cuente con un documento tan importante de planeamiento urbanístico hasta este mismo momento, en el que el equipo de gobierno, a través del Partido Popular, ya ha elaborado un nuevo PGO. El mismo ha sido aprobado inicialmente. Todo se espera que no sea tan convulso como en otra época, ni muchísimo menos, pero aún así, evidentemente, se cumple con la normativa y habrá su periodo de exposición. Una vez que sea publicado en los boletines oficiales este PGO, habrá 45 días para presentar alegaciones al mismo. La alcaldesa de la localidad, Panelsa Beltrán, nos explica este procedimiento, cómo está, cómo ha de seguir, ya decimos, aprobación inicial del PGO ya lista. El pasado jueves el Ayuntamiento de Prado del Rey celebró un pleno extraordinario y urgente, donde uno de los acuerdos y el más importante para este nuevo equipo de gobierno fue la aprobación inicial del plan general urbanístico. Un plan general realista, un plan general acorde a la nueva normativa vigente urbanística y que pone en valor al municipio de Prado del Rey, lo que le va a permitir desarrollarse económicamente y socialmente y creemos que es vital y necesario que se lleve a cabo. A partir de ahora, desde que se haga la publicación en el boletín oficial y en el BOJA, los vecinos y vecinas de Prado del Rey tendrán 45 días para poder hacer las reclamaciones oportunas y así hacer las modificaciones que en cualquiera de los casos haya que realizar. Este equipo de gobierno entiende que es una de las medidas más importantes que se deben de llevar a cabo. Tenemos el consenso de todos los partidos políticos porque creemos que es necesario y aprovecho para darle a conocer a todos y cada uno de los vecinos este nuevo acuerdo y para cualquier información estamos a plena disposición en el Ayuntamiento de Prado del Rey, concretamente en el Departamento de Urbanismo, para que puedan conocer todos los detalles de este nuevo plan general. Una gran noticia para nuestro municipio y, como no, una gran noticia para todos los pradenses. Y la delegada de Igualdad en Arcos, María Macía, ha presentado el programa de actividades que, con el que se va a conmemorar el 25 de noviembre, Día contra la violencia machista, Día contra la violencia de género, como lo quieran llamar, de cualquier forma, día para exigir que se termine con esta lacra social. La delegada recuerda algunas de las iniciativas que ya tienen lugar y que se van a seguir trasladando. Una de las más novedosas es esa de ir recopilando, de una u otra forma, pues testimonios a través de mensajes, apoyos a las víctimas, por supuesto, y todo lo que quieran contar a través de unos buzones muy particulares. Lo escuchamos. Ya empezamos las actividades a principio de mes con los cuentacuentos igualitarios que comenzaron el 4 de noviembre. De hecho, esta semana finalizan, hoy es en la Junta de los Ríos y el próximo jueves en la Biblioteca de Gédula. Y la verdad que han estado funcionando bastante bien. Hemos tenido una gran afluencia de niños y de niñas y creo que a todos y a todas les ha calado el mensaje igualitario que pretendíamos plasmar con todos estos cuentos. Por otra parte, ayer, el 18 de noviembre, colocamos el buzón violeta en la puerta de la Delegación de Igualdad y, además, la semana pasada, ya se llevaron los buzones violeta a los institutos, a los distintos institutos y a la escuela de adultos. El objetivo de la colocación de estos buzones violeta está inspirado en la iniciativa que hubo en Twitter hace un año, creo recordar, que bajo el hashtag Cuéntalo, muchas mujeres contaban sus experiencias a través del anonimato en la red social, pero así podían, bajo ese anonimato, se sentían capaces de contar malas experiencias que habían sufrido relacionadas bien con la violencia de género o bien con la violencia sexista, que también está incluida, debería estar incluida dentro de la violencia de género. Nuestra intención con esto no es otra que la de que tengan un espacio para poder hacerlo y, además, que la gente pueda incluir mensajes en contra de la violencia de género. Estos mensajes que recibamos, tanto en los buzones que están en los institutos durante esta semana, como el de la Puerta de la Delegación de Igualdad, que estará colocado ahí ya para siempre, pues los vamos a, en los distintos actos que tengamos, por ejemplo, en el Día del Bosque de las Mujeres, de la Marcha, pues entre todas las mujeres de las asociaciones que acudan y demás, pues pretendemos darle voz y ponerle voz a todas esas personas que, por distintos motivos, pues no se atreven a hablar. Y en unos días las actividades seguirán en la misma línea que otros años. Marcha al Bosque de las Mujeres, una marcha escolar, realización de conferencias y otros eventos, un amplio programa que prepara la Delegación de Igualdad. Por otro lado, el 21 de noviembre tenemos ya la ya tradicional marcha al Bosque de las Mujeres. El punto de encuentro será el restaurante del Mesón de la Molinera. A las 10 y media nos veremos allí, iremos caminando hasta el bosque y allí, pues, leeremos un manifiesto. Y de los mensajes que recibamos, pues también en los buzones también leeremos algunos. Por otra parte, el 22 de noviembre tendremos una conferencia, ni media naranja ni medio limón, por Cadigenia, que recomiendo a todo el mundo que pueda, que se acerque a verla porque merece la pena y además lo enfocan todo desde una óptica reivindicativa y divertida a la vez. Serán en el edificio Emprendedores, como he dicho, de 11 a 1 y media. La entrada es gratuita, pero se necesita invitación que se puede solicitar aquí en la Delegación de Igualdad. El 25 de noviembre tenemos la primera marcha violeta infantil, en la que participan distintos colegios de la localidad, San Miguel, San Francisco, Las Nieves, Alminares, Juan XXIII, Río Frío, Vicente Atarín, Guadalpeña, el Colegio de Santiscal, Poeta Julio Mariscal, Campo Ameno, Las Halles, Juana Presa y Los Cabezuelos. Alfonso X no puede participar porque está organizando los actos que organiza el propio colegio y no puede acudir. Acudirán los niños y las niñas de sexto de primaria y de primero de ESO. Allí leeremos un manifiesto y tendremos distintas actividades. Aparte, ese mismo día será la idea tradicional, que se ha convertido tradicional, Marcha del Monumento por la Igualdad en el Barrio Bajo, organizada por el Instituto Guadalpeña. Y además ese día se colocarán lazos violetas en todos los edificios institucionales y a los niños y a las niñas en la Marcha Violeta se les dará también uno a cada uno para que los coloquen en sus colegios. Y ha destacado María Macías que el próximo día 5 se reunirá la Comisión para el Seguimiento de la Atención a las Víctimas de Violencia y a Malos Tratos. El 5 de diciembre se reunirá la Comisión Local de Seguimiento para la Atención de Víctimas de Maltrato, en la que pondremos en común los distintos datos y evaluaremos la coordinación y evaluaremos el número de mujeres atendidas durante todo este año. Y una vez finalizado también se darán unos datos estadísticos para que todos conozcamos la realidad de la violencia de género en nuestra localidad. Y en la Diputación Provincial también han celebrado un acto relacionado esta mañana con la igualdad en la que la Presidenta ponía de manifiesto que hay que seguir luchando contra esta lacra. No hay un solo tipo de violencia de género, hay muchos. El maltrato en pareja, la violación, el uso de terceros para hacer daño, el menosprecio psicológico, el chantaje sexual y hasta el asesinato. Esta ha sido una de las conclusiones desarrollada por María Ángeles Sepúlveda del acto celebrado hoy en la Diputación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Un problema de absoluta prioridad ante el que no cabe la equidistancia. Creo que ni los responsables públicos ni los partidos políticos que lo conforman deben decaer en esa equidistancia y por tanto cuando no directamente acuden al negacionismo como si una mentira dicha mil veces se pudiera convertir en una realidad y que en ese sentido no estamos hablando de que la violencia de género sea un concepto político, que no lo es, sino que es una lacra social y que así debe de abordarse desde todas las esferas, desde lo público. Durante el acto Irene García ha puesto el foco en la responsabilidad de los poderes públicos y los partidos y se ha informado de las herramientas y carencias del sistema legal para combatir este tremendo problema por parte de la fiscal Lorena Montero. Además se ha presentado un avance del proyecto de la Asociación de la Prensa de Cádiz, videoteca de voces expertas, donde siete sobrevivientes de malos tratos cuentan sus testimonios e invitan a los periodistas a hacer un tratamiento riguroso y comprometido contra la violencia de género. El rey es un pueblo muy vinculado a la música y eso lo pondrán de manifiesto con la celebración del día de Santa Cecilia, que se considera la patrona de la música. Habrá numerosas actividades en estos días, el teatro se llenará de música, de acordes musicales, vendrán incluso grupos importantes de otros lugares y se mantendrá el encuentro de cantautores. Lo explica Isabel Blanco, delegada municipal de Cultura. Con motivo del día de Santa Cecilia, que se conmemora el Día de la Música, pues desde el Ayuntamiento se han programado varias actividades alrededor de temas musicales. En principio, este miércoles la Escuela de Música, el maestro José Toro Dobla, pues hará una audición en el IES sobre, bueno, con todas las actividades que ya llevan realizadas. Luego después, el sábado, habrá un concierto de nuestra querida banda de música, Nuestra Señora del Carmen, en la que este año tendrá la temática de Zarzuela. Sabemos que la banda tiene mucho renombre fuera de nuestra localidad y por ello invitamos a todos nuestros pueblos vecinos a que vengan a disfrutar de la Zarzuela. Igualmente, el domingo por la mañana y dentro del Festival de Música Española de Cádiz, que está en la 17 edición, pues vendrá la Orquesta Barroca de Sevilla, a las 12 de la mañana el domingo. Este es un concierto de música clásica donde podremos disfrutar de obras como de Vivaldi, Albinoni, Telemann. Es como se ha hecho con motivo del descubrimiento, del aniversario del descubrimiento de Magallanes, se ha hecho una serie de actividades, pues eso, dentro del Festival de la Música Española, se llama Del Mar y Otros Mundos. Y por último, recordar pues que este domingo, de nuevo, pues tendremos la oportunidad en las brisas de disfrutar de la cantautora dentro del ciclo de cantautores de Voces de Otoño de Lola Macías a las 6 de la tarde. Así que, como ven, un programa completo durante toda esta semana estará dedicado a la música y que esperamos que puedan disfrutar tanto nuestros vecinos como las personas que se quedan cerca de algo tan importante para Prado del Rey como es celebrar el Día de la Música. Y son muchos los problemas que sufre un sector tan importante para nuestra comarca de la Sierra de Cádiz como el sector del aceite de oliva del olivar. Para paliar parte de esos problemas, no todo, pero sí que puede ayudar, la Consejería de Agricultura ha dado a conocer que ya está en licitación el proceso para el tema del almacenamiento del aceite, algo muy importante que demanda el sector. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, la resolución por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva aprobado por la Comisión Europea y que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA. En esta normativa se recogen los detalles relativos al procedimiento de licitación, importe de las subvenciones, cantidades que se establecerá desde Bruselas en función de las ofertas recibidas. Tras fijarse el importe de la ayuda por tonelada y para cada uno de los diferentes productos afectados por esta medida, aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante, la Consejería de Agricultura procederá a la firma de los contratos con los agentes económicos del sector que hubieran presentado una oferta inferior al umbral máximo marcado por la Comisión. Con el fin de facilitar este proceso en la medida de lo posible, representantes de la Consejería se reunieron ya la semana pasada con el sector para explicarles de forma directa el proceso que deben de seguir para presentar sus solicitudes. Asimismo, se les informó de que en aras de responder a posibles incidencias que puedan surgir, el Gobierno andaluz ha puesto a su disposición un servicio, el servicio de un número gratuito para consultas relacionadas con este proceso y una cuenta de correo electrónico en la que se pueden también solicitar información. En total, el periodo establecido por Europa alcanza los 180 días naturales, casi seis meses para el almacenamiento de aceite, si bien las ofertas de licitación cuentan con cuatro subperiodos diferentes para proceder a su presentación del 21 al 26 del presente mes de noviembre, del 12 al 17 de diciembre de 2019, del 22 al 27 de enero del año 2020 y finalmente del 20 al 25 de febrero de este mismo año 2020. Las propuestas que pueden presentarse únicamente por vía telemática deben hacer referencia a un mínimo de 50 toneladas de aceite a granel, debiendo presentarse una oferta por cada tipo de producto en caso de estar interesado en optar a ayudas por diferentes alimentos. En cuanto a los beneficiarios, pueden acceder a estos incentivos, tanto los fabricantes de aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante, como los profesionales dedicados al envasado de estos productos. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos trae desde la Agencia Estatal de Metrología. Son estas. ¿Qué tal? Vamos a tener un miércoles marcado por la inestabilidad en todo nuestro país, prácticamente en todo el territorio. Vamos a ver este primer mapa de probabilidad de precipitaciones que vamos a tener durante la jornada. Es del 100%. En prácticamente toda la península se queda al margen o con probabilidad más baja en Cataluña, en Castellón, en Valencia, en el este de Aragón, también en el Cantábrico más oriental, en el norte de Mallorca, en la isla de Menorca y también en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del archipiélago la probabilidad es de prácticamente el 100% en todas las islas. También vamos a tener nevadas durante la jornada del miércoles en puntos de la cordillera cantábrica en el sistema central en el ibérico, en puntos del Pirineo aragonés, también en puntos del sistema bético con probabilidad en muchos del 100% durante la jornada del miércoles. Una inestabilidad que va asociada porque nos va a avanzar dos frentes muy juntos del oeste al centro de la península dejando cielos cubiertos, precipitaciones, esas nevadas que veíamos en el mapa anterior durante la jornada del miércoles y vamos a ver esa previsión para el miércoles por la mañana. Ya vamos a tener cielos prácticamente cubiertos en la mitad oeste de la península, sin lluvias. En el Cantábrico sí van a llover en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía. En Galicia, en Extremadura y en Andalucía esas lluvias pueden ser localmente fuertes. La cota de nieve en el centro de la península, en el sistema central, se nos quedan los 1.300 metros. Se queda al margen de esa inestabilidad todo el este de la península. También Baleares. En Canarias tendremos algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Por la tarde esas lluvias ya se van a extender en todo el archipiélago y si nos fijamos en la península esa inestabilidad sigue avanzando. La cota de nieve se nos queda 1.200 metros en la cordillera Cantábrica, también en el sistema ibérico. En el centro 1.400 metros y en Andalucía también 1.400 metros en el sistema bético. Lluvias prácticamente en toda la península. Se sigue quedando al margen la costa mediterránea, las islas Baleares y también el Cantábrico, donde incluso se abren algunos claros. También hay cambios en las temperaturas. Vamos a ver el mapa de valores porque suben ligeramente las mínimas, las temperaturas mínimas, por ejemplo, en Castilla y León, en el centro de la península. Un grado en Palencia, 2 en Valladolid, 3 en Madrid y descienden las máximas, 8 en Palencia y en Madrid, 9 en Valladolid. En el resto, valores bastante parecidos a la jornada anterior. Seguiremos teniendo mínimas bajo cero en algunos puntos, menos un grado en Albacete, también en Teruel, en Soria. Atención a los menos 5 grados en Villeja. Tendremos 4 de máxima durante el miércoles. En el resto, valores, como decíamos, bastante parecidos. 14 en Bilbao, 12 en Zaragoza, 14 también en Sevilla. En Valencia, 17. El mismo valor en Palma, en Baleares y en Canarias. Valores bastante parecidos, 17 de mínima, 23 de máxima, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo. Si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Aprobado inicialmente el PGO de Prado del Rey, ahora a la espera de su publicación y de los 45 días para las alegaciones. Presentadas las actividades que ha preparado la Delegación de Igualdad para conmemorar el 25 de noviembre en Arcos, Día contra la Violencia Machista. Prado del Rey conmemora el Día de Santa Cecilia de la Música con un amplio programa cultural. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos con más información mañana, aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz.